¡Ey! 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 Que le digo, mil amigos, cuando la vida pasa Mi corazón despreme y empieza a darse a jodiar Que le digo, mil amigos, cuando la vida pasa Mi corazón despreme y empieza a darse a jodiar Que le digo, mil amigos, cuando la vida pasa Mi corazón despreme y empieza a darse a jodiar Que le digo, mil amigos, cuando la vida pasa Mi corazón despreme y empieza a darse a jodiar ¡Oh, qué raro! 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 De todas las que yo miro hay una que quiero más Con la del moñito loco me quisiera yo cantar De todas las que escriban En todas las que yo miro hay una que quiero más Con la del moñito loco me quisiera yo cantar La memoria colorada ¡Bravo! 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 Thank you! Thank you very much. ¡We enjoy! Y Randy, this is how you know it's on. It blank's, in this clip, in this... here. Oh.